Hola familia, muy buenas tardes de miércoles. Bienvenidos un día más al canal de Mamá Canaria. Para los que no me conocéis, mi nombre es Ana y si te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. ¿Y con qué vengo hoy? Pues hoy vengo con unas compritas que hemos hecho en el chino. Los que tienen precio os los diré y los que no tienen precio pues ya os los pondré por aquí. Así que no, me enrollo mucho más y ¡dentro vídeo! Bueno, voy a ir sacando las cosillas. Manolique ya viene ya, mi ayudante viene por ahí con cositas que hemos comprado en el chino. Estas son las que hemos comprado en el chino. Las canaretas estas que son para poner los cables. Unas cosas de estas blancas que tienen un pegue que va el cable por aquí para adentro y quedan muy disimulados en las paredes y hemos comprado dos. Lo dicho, si encuentro el ticket os dejaré el precio y si no pues os lo voy diciendo. Después hemos comprado esto que es un soporte para poner la manguera aquí, para ponerlo en el patio. Eso no es del chino. ¿Esto sí? Eso sí. Toma, ¿con por lo mismo ya? Hemos comprado un hule transparente para la mesa de la cocina. Aquí lo veis. Y el hombre me lo ha dado sí porque es lo que le quedaba. Yo decía, estoy caminando para abajo y es el móvil que se estaba moviendo. Seguimos. Un pitorrillo aquí para la manguera. Esta es la parte de delante de la manguera, que tampoco tiene precio. Una manguerilla de 10 metros. Para aquí, para el patio también, a 8. Este sí tiene precio, 8.95 de 10 metros. De esta de jardín, pues eso. El soporte este es para poner la manguera esta. Esta es una manolilla. Por aquí seguimos. Una alfombra para plato duchas, que no teníamos alfombra. Esta salió 4.95, miradla. Ahí, 4.95. Y una almacencia, una alfombra para la dulce. Bueno, por aquí. Una cucharilla de obra, 2.40 euros. Una cucharilla para el cemento, para todo esto. La boquilla de la manguera. 80 céntimos. Mirad. Ahí, 80 céntimos. Una abrazadera de metal. Y un rollo de teplón. Sí, ah, de cinta aislante. Ah, de cinta aislante, parecía teplón. Un rollo de esto. Y el chino muy malo, ¿eh? Porque es un chino muy malo. Un puntal de chino, nos ha regalado un paraguas por comprar todo lo que hemos comprado. Eso. Y el ticket lo tengo aquí. Que nos ha salido todo. 43,80. Ahí está. Y lo dicho, lo que no yo vea, pues os pondré en los precios. Y vamos con la otra bolsa. Un pastillero. Painoas para las pastillas. Una diadema del pelo. Mirad que chulada de diadema se ha comprado ahí, ¿no? Una lana en color azul que no me quedaba. Esta salía a dos euros cincuenta, si no me equivoco. Y es la mediana. Que quiero hacer yo unas cositas a crochet. Esto según pone aquí en cemento blanco. Reparaciones generales de albañilería. Dos veinticinco. Al revés del precio. Dos veinticinco. Después esto para... Para el fregadero. Para el desagüe del fregadero. Un euro sesenta y cinco. Sí. Un euro sesenta y cinco. Los tapones de corcho que no sé para qué los quiere Manolillo. Cuatro tapones de corcho a un euro. Que ya me contará para qué los quiere. Y Ainhoa se ha comprado un llavero de huevo que juega el Amongaz este. Amongao o Amongao o como se diga eso. Este se ha comprado. Había en verde, en azul, en negro y en naranja. Y se lo ha comprado en naranja. Así que... Esto ha sido todo lo del chino, mi gente. Y por ahí hay un precio que se ha caído. Esto ha sido lo del chino, mi gente. Así que nada, que espero que... Que os haya gustado. Y si es así, pues ya sabéis, regalarme un like de las cosas que tenemos gratis aquí en YouTube. Suscribiros, comentar y compartir en vuestras redes sociales para que esta pequeña familia siga creciendo. Y nada más, mi gente, que espero que estéis todos muy bien. Ya, como veis, tengo un escenario nuevo aquí detrás. Y como dice Mamá Canaria... Un beso lo cura todo. Adiós, chicos, guapos. Daros muchos besos y adiós.